...la vez anterior, como algo que vuelve a la memoria y que brota en el recuerdo y a través de los dedos llega la gaita y ha tocado. Esto que hemos hecho ahora, pues no es solamente una puesta en valor del repertorio musical, sino que también es la producción, esta producción es un reconocimiento a la persona, a Francisco Baladrón, que nos brindó el conocimiento y que no nos pidió nunca nada a cambio de ese conocimiento y a la persona que atesora múltiples conocimientos de la vida tradicional. Y sirva esta completa presentación también para invitar a visitar la obra de forja que hay tanto en Val de Santa María y en Llanueva, y creo que en algún pueblo más, hay algún trabajo de la forja, de esa forja, que ha dado frutos y ha arreglado alguna herramienta también para la medicina. Para nosotros la manera de comunicar los conocimientos y la expresión, la entonación que le ha dado a esa explicación, nos ha aportado también una manera de entender la vida, de dar, explicar importancia, que nos trae tiempos de tranquilidad, de sosiego y nos enseña que el sentimiento también es una prioridad en la vida. Citándole a usted, decía que yo si saliera todos los días tocando la gaita sería mi gusto y mi ilusión. También queremos que sea nuestro gusto y nuestra ilusión compartir con usted este rato y que también esto sea un poco el que nosotros hemos llegado a aprender de usted parte de lo que usted sabe, igual que sus nietos seguramente llegarán a saber muchas cosas de usted, nosotros de alguna manera nos hemos sentido parte de su familia, porque nos ha contado también su manera de vivir y defender la vida. El fuelle, a fin de cuentas el fuelle lo entendemos tanto en la fragua como el fone en la gaita, simbolizan en el Gil Francisco los elementos del aliento creador de la materia y del espíritu. Desde el Consorcio de Fomento Musical, que es la entidad que Alberto y yo dirigimos, queremos devolver a él y a su familia, con esta obra, una pequeña parte de lo mucho que nos transmisión. Pero también, porque nuestro compromiso también es ese, queremos dar aliento también, un pulso vital a los alumnos y alumnas de la Escuela de Folclore de Famora y del resto de la provincia, y a las personas también, a las personas que ya tocan parte de su repertorio y las que en el futuro lo harán. No quiero extenderme más, he leído un poquito de la presentación, que llamamos rasgos personales, porque para nosotros es un placer, un placer tremendo el poder recopilar parte, solo parte, porque no cabe todo, de lo mucho que nos ha contado y que las generaciones futuras lo conozcan, también como hemos tenido la suerte de nosotros. Nada más. Gracias.